La inversión en salud es indispensable y urgente ante las nuevas necesidades de la población en México. En 10 años tendrá la población económicamente activa más grande en su historia y podría enfrentarse a retos de salud ante los incrementos de las enfermedades crónicas no transmitibles, derivados de hábitos poco saludables y desatención médica. México tendrá una población en edad productiva de 87.6 millones de personas en 2025, siendo la expectativa de vida en aumento a 75 años. De ahí que si se promueve una reforma de salud que permita universalizar el sistema en México en conjunto con otras reformas como la de anticorrupción, México podría impulsar el crecimiento del PIB en un punto porcentual. Por lo pronto se calcula que México debe inyectar más recursos al sector para lograr al menos una inversión promedio de los países de la OCDE y pasar de una inversión de 6.2 por ciento del PIB a un 8.9 por ciento del PIB. ¿Sería yo posible? Ojalá que sí.